Solo un minuto, dame vida, una... ¿Quién es un hombre? Necesito un hombre, un hombre de verdad, que me haga sentir mujer, que me ame. Mónica, ¿por qué gritas? Porque me da la gana. Shh, cálmate, ¿sí? Vas a despertar a todo el mundo. ¿Es que se despierten? ¿Qué me importa? Mira, no creo que sea conveniente que sigas bebiendo. A ver, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer en mi propia casa, ¿entendido? Ok, como quieras, hasta mañana. ¿No me vas a acompañar con un trago? Que no puedo beber. Ay, cierto, cierto, se me olvida que estás esperando el bastardo de mi hijo. Dame sola. Salud. Sí, cierto. Gracias. Tomás, la he pasado de maravilla. Me encanta saber. Salud. Salud. Por una noche encantadora. Bueno, a pesar de todo. Bien, me parece muy bien. Salud. Salud. ¿Sabes qué me gustaría hacer en este momento? No, no se me ocurre. Me gustaría irme y pasar la noche con usted. Gracias. Pero creo que no sería una buena idea. ¿Por qué? Algo es porque has tomado mucho. Podrías llegar a arrepentirte. Ahora, no te equivoques. Me encantaría pasar el resto de las noches de mi vida contigo, créeme. Pero esta noche te voy a llevar a tu casa. Bueno, discúlpame. Es que, bueno, los tragos y bueno, el ambiente... No me ofendes. Me alabas. Y no me pides disculpas. Por el contrario, te voy a pedir un favor. Quiero que siga siendo así de sincera siempre. Me encanta. Salud. 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 Hola. ¿Llegaste temprano? Sí. Don Roberto me trajo. La verdad, no tenía nada de ganas de estar en esa celebración. Eso veo. Gabriel, ¿en qué momento pasó todo esto? Dime, ¿por qué no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando con Rocío? Ay, Marta, ya. Dejá de llorar. Ya no sirve de nada. No lo pude evitar. Yo quería algo mejor para Chío. No. Yo también, pero... Hay que aceptar la realidad y seguir con nuestras vidas y ya. ¿Y ya? ¿Y se puede saber a qué se debe ese cambio de actitud? Pues Manuel es un buen muchacho. Además, ama a Rocío. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Tú diciendo eso, Gabriel? Yo no entiendo, de verdad. No entiendo nada. No es posible. Pero no entiendes que... Rocío está con Manuel. Manuel la trata bien. Ella está muy bien. Finalmente, Manuel le puede dar todo lo que nosotros no podemos darle a Rocío. Y ya. Así de sencillo. ¿Qué parece sencillo? Gracias, Berta. Esta ha sido una velada maravillosa. Gracias a ti. Bueno, hace mucho tiempo, pues, que yo no me sentí así tan feliz, tan... tan liberada. Bueno, ya... Te traje a tu casa... Sana y salva. Como todo un caballero. Lo que sí espero es que esta velada se pueda repetir pronto. Sí. Yo también. Voy. Tomás. ¿Sí? Sí. Gracias. ¿Bonita las horas de llegar? Te dije que no te metieras en mi vida. ¿Por qué no hiciste entrar a tu amante de una vez? Mira ya, Rafael, no me faltes más al respeto. La que está faltando mi al respeto eres tú. Ah, lo único que me hacía falta era que trajeras a tu amante a la casa. Pero esto es el colmo. ¿Qué es lo que tú quieres, ah? Que yo te denuncie con la policía para que me dejes en paz. ¿Qué, qué, qué? ¿Pero cómo así? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo así que policía? ¿Qué? Mira, David, yo no te quería contar nada, pero es que... es que yo no aguanto más. Mira, tu papá me siguió al restaurante de Lucía y me volvió a golpear, ¿ves? Claro que la golpeé, pero ella no dice por qué. ¿Sabes por qué? Porque estaba con el amante. Estaba con el amante. Esto ya pasó de castaños oscuros y te lo advertí, que no la volvieras a tocar. Es increíble, papá. Hasta la convencí de que te dejara volver a la casa. Cálmate, cálmate, David, por favor. Cálmate. Esto me lo voy a aguantar más, papá. Cálmate, lárgate de mi casa. ¿Qué querías? ¿Que me dejara humillar de ella y del amante de las de todo el mundo? ¿Que fuera el payaso en las de reír? Por favor, lárgate de la casa. Por favor, lárgate de la casa. Tú me vas a echar a mí. Mi hijo, mi hijo me va a echar de mi propia casa. ¿Quién te crees tú que eres? ¿Quién te crees? Yo soy tu papá. Yo te hago todo lo que tú eres. ¡Todo! ¿Entonces qué? ¿A naviones se defienden hasta la caja? Tú puedes ser mi papá, pero a mi mamá no la tocas. ¡Lárgate! Abre la puerta, mamá. Yo no soy tu hombre. Abre la puerta. ¡Mrayado! Tú puedes ser mi papá y te saco de mi casa. ¡Y no vuelvas! ¡No vuelvas! ¡No vuelvas! A ella un hombre la ilusionó y luego la hirió al manicomio. Por eso juró vengarse. ¿Creíste que te ibas a deshacer de mí tan fácilmente, César Alarcón? No vayas a cometer una locura que te vas a arrepentir el resto de tu vida. Ahora él sí va a conocer hasta dónde llega su locura. Esto es lo que hacen los locos. Amelia, con esto no se juega. Esta vez te equivocaste, César. Mañana verás el final de una atracción fatal en Niños Ricos Pobres Padres a las 9-8 Centro Carte del Mundo.